Nuevo y brutal asesinato en México. A pesar del parón que vive el mundo en tiempos del coronavirus, la violencia no se detiene en el país norteamericano. El lunes pasado fueron asesinados el golfista profesional Patrick Landers y su novia Carla Baca cuando iban a bordo de una camioneta en Ciudad Juárez, México. Según señalan las primeras investigaciones, la pareja podría haberse encontrado en medio de un fuego cruzado. Los asesinos emplearon hasta tres armas de fuego de distintos calibres y en el lugar de los hechos se encontraron 25 casquillos, según aseguró el vocero de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Rualcaba. Landers era un golfista profesional originario de Nueva York, Estados Unidos, que contaba con 32 años y un hijo de 6 años. Había comenzado una relación con Carla Baca hace unos meses y decidieron trasladarse a México para pasar la cuarentena por el coronavirus. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.